El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha inaugurado el Centro de Día de Atención a Personas Mayores de Chillón, con el que municipios siente el impulso institucional y social del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha acompañado al presidente durante la inauguración de este centro, que dispone de 14 plazas con financiación pública y que se ha incorporado a la red pública regional de centros residenciales de mayores. Sánchez, en declaraciones a los medios, ha destacado que hoy es un día grande de apuesta por las personas mayores del municipio, pero ha recordado que estos nuevos recursos también van a revertir en el bienestar de todos los vecinos y vecinas de Chillón. La inauguración de este centro se suma al SEPAP Mejorate Itinerante, que cuenta con 70 plazas. El recurso, que se puso en marcha en septiembre del año pasado para atender a las necesidades de las personas del municipio, también da servicio a otros municipios cercanos, como Agudo o Alamillo, y forma parte del compromiso del gobierno del presidente Emiliano García Pagé por mejorar el bienestar de las personas mayores de Castilla-La Mancha. Sánchez ha remarcado que la puesta en marcha de estos servicios muestra la suma del apoyo y la coordinación institucional con la iniciativa del gobierno de Castilla-La Mancha, pero también de la Diputación de Ciudad Real y del Ayuntamiento de Chillón, que demuestran que la prioridad son las personas mayores y que su bienestar está en la mente de todos los responsables de las instituciones de Castilla-La Mancha. Yo creo que es un día grande de apuesta por el bienestar de las personas mayores de aquí, del municipio de Chillón. La inauguración de este centro se suma a otro proyecto que se puso en marcha en septiembre del pasado año, que es un SEPAP Mejorate, también para atender aquí a las personas mayores del municipio y forma parte del compromiso del gobierno, del compromiso del presidente Emiliano García Page, por mejorar el bienestar de las personas mayores de Castilla-La Mancha. Esto efectivamente es la suma del apoyo y de la coordinación institucional, en primer lugar con la iniciativa del gobierno de Castilla-La Mancha, pero por supuesto también de la Diputación de Ciudad Real y del municipio y del alcalde de Chillón. Yo creo que sumar esfuerzos y pensar en que la prioridad son las personas mayores y su bienestar, desde luego, está en la mente de todos los responsables de las instituciones de Castilla-La Mancha.